En segundo puesto se encuentra Paolo Raque. Raque es el titular del grupo Tekin, un conglomerado conformado por los gigantes del acero Ternium y Tenaris, en energía por Tekpetrol y Tenova, en construcción por Tekin Ingeniería y Construcción, y Humanitas en Servicios de Salud. Tiene más fortuna que el año pasado, pero perdió lugares en el ranking global, pasó del puesto 807 al 764. Para Forbes, el empresario es italiano, tiene doble nacionalidad, y por eso lo coloca en la lista de ese país, y no en la Argentina. Roca tiene una fortuna de 3.900 millones de dólares.